Hola jardineros, bienvenidos a mi pequeño jardín mágico y estamos aquí en el jardín La Bendición donde el señor Roberto, mi amigo, y les quiero mostrar unas plantas hermosas que tienen años y años que son las veraneras, trinitarias o las bucambillas, que son plantas divinas, que crecen muchísimo, son plantas trepadoras pero aquí amigos, ustedes la van a ver en macetas súper pequeñitas, las vamos a ver como tipo bonsai y ustedes no lo van a creer, pero están llenitas de flores, aquí el señor Roberto nos va a enseñar su secreto para que estas plantas estén así, señor Roberto, le doy la bienvenida Gracias, bueno esta es una planta que tú la coges o cortas el tronco de una planta lo colocas en una maceta o en una bolsa con bastante arena, mezclada con piedrecitas y buen agua todos los días, para que te eches raíces, ya cuando una vez está enraizada se trasplanta la maceta este es un tronco que va a ser menos debe tener como 90 años de edad entonces, si es súper antiguo, y ellos brotan mira este este tiene dos años que lo vengo trabajando se puede incluso coger por acá, no pasa nada así está aquella en estilo cascada ese maneja dos colores, blanco y fusio está aquel que está allá de muchos años de edad mire que bonito eso es elaborado acá con una máquina para buscarle todas estas formas véanlo ahí la maceta que tiene es una maceta bien pequeñita se puede manejar en muchas formas ¿hace cuánto tiene estos bonsai? esta planta la tengo aproximadamente hace 7 años de estarla yo trabajando ok pero en sí las plantas son muchísimo viejos los troncos son viejos esta sí la estoy manejando yo personalmente, tengo dos años de estarla manejando igual que aquel riego, ¿cuántas veces la riega me dijiste? todos los días la riega todos los días por la mañana o por la tarde por el tamaño de la maceta sí ¿abono cada cuánto lo abonas? cada tres meses cada tres meses sí con el DAT con el DAT o triple 15 o triple 15 sí mire y en temporada de flores en tiempo de verano como estamos en verano ahora mismo estamos en febrero mira como tienen las flores las flores son dobles que hermosa que es pecado en sí las personas piensan de que esto es la flor de la bugambilia están equivocados la flor es esta cosita el blanquito sí y esta esta me parece muy bonita que también se ve súper viejita esta tengo como tres años de estarla manejando estilo bonsai como se pueden dar cuenta es increíble que este tronco esté tan tan como tan desgastado como si estuvieras muerto seco pero está totalmente vivo mira como sí él está vivo mira amigos es que hasta se le cae la mira ve tiene partes está secas totalmente secas pero él tiene su parte que lleva a ver que le da vida a las ramitas y miren este tan bonito miren esta belleza también es un tronco largo aquí es una esqueje es una esqueje y mira como está usted los corto los siembre ahí te le hace y listo ah pues ya tiene buena mano para que esto se crezca así y es fácil y sencillo que es sí como te expliqué hay que meterlo en una maceta grande con bolsa con bolsa le echa buena arena agua todos los días y es retoña aquí tenemos un un árbol de bogambillo como te puedes dar cuenta estilo bonsai y aquí le estamos haciendo una poda de ramita para mantener la planta en buena forma esta planta tú coges una planta vieja por allá donde esté el árbol lo cortan y estos troncos no se pierden tú lo cortas lo metes en arena buena agua tienes que aplicarle y ella echa nuevamente raíz por eso ves este árbol aquí esta es una planta que aproximadamente tiene como 40 o 50 años de edad este que esta rama este tronco acá tenemos estilo cascada como lo puedes ver lo compré lo pegué aquí tiene un año de estar puesto acá tenemos este que es un árbol de bogambilla o un tronco mira la macetita mira como se da estilo bonsai allá tienes uno aquí estoy haciendo una planta estilo cascada como puedes ver míralo acá este tiene aproximadamente 15 años de edad que se está trabajando véanlo ahí bueno mi pregunta es cómo haces para hacer los bonsais cada cuánto se riega con qué quejes se hacen estas plantas bueno la bogambilla o más conocida como veranera este como la ves son por esqueje tú cortas la planta o la ramita esta todas las plantas empiezan por algo pequeño pueden empezar así de pequeñito y mira la edad que tiene eso para llegar acá a esta edad que tienen estas plantas pasan muchísimos años las personas piensan de que fue creciendo ahí no son plantas trasplantadas ahí o sea es que es tronco si mira este aquí tenemos uno aproximadamente tiene como 90 años de edad y mire la maceta tiene cuántos centímetros de profundidad 8 centímetros 8 centímetros aquí tienes el árbol cada cuánto la riegas todos los días todos los días un poquito todos los días hay que regar esta planta y la poda cada vez que la ramas cada vez que crecen porque la bogambilla es una planta que crece mucho la rama agua todos los días porque estas plantas no manejan casi tierra ok puro raíz y esta cuántos años tiene yo tengo dos años de estarlo trabajando es una esqueja o sea un tronco un tronco que parten del mismo árbol de la planta y ahí lo entierras esta echa dos colores la misma planta se llama biflorito mira la que aquí es blanco va a ser blanca ella da blanco y rojo y rosado tiene dos colores y de ahí duran todo el tiempo que quieran ahora para la época de mucho verano siempre están florecitos mucho sol que fertilizante les das utilizo uno que se llama dacta lo utilizo para la rosa del desierto triple 15 bueno jardineros la verdad es que estoy super impresionada como el señor roberto tiene sus plantas a veces nos complicamos tanto con los cuidados de las plantas que que maceta la ubicamos donde la sembramos y estos árboles se han dado en estas macetas tan pequeñitas y obviamente las tiene como tipo bonsai recuerden que nos enseñó sus cuidados como tenerlos es muy fácil ya saben el video se repite mucho para que nosotros podamos aprender aprender un poquito sobre los cuidados de estas hermosas plantas si usted tiene un árbol de veranera y lo quieres podar amigo ya sabe lo que usted tiene que hacer aquí te explica el señor como debes obtener un bonsai así de hermoso miren es que es increíble la verdad es que yo nunca había visto unas veraneras en tipo bonsai bueno las había visto en internet pero jamás en vivo como las estoy viendo en el momento es algo increíble yo quiero tener veraneras así en mi jardín porque amigos me encantaron y muy fácil de cuidar así como usted cuida sus plantas que están sembradas en una maceta normal o en el suelo así mismo se debe cuidar acá la única diferencia es que debe regalar más de seguido obviamente por el tamaño de la maceta amigos de verdad que este jardín es muy hermoso bueno mis amigos yo me voy a quedar aquí disfrutando de este maravilloso jardín ya se los mostré en el video anterior aquí estoy aprendiendo de todo un poquito sobre el cuidado de estas plantas la verdad es que no me esperaba tanta belleza y además de eso amigos todo lo que me están enseñando aquí se los voy a enseñar a ustedes estoy aprendiendo de todo de todo sobre el cuidado de las rosas del desierto y mi amigo Roberto de verdad que tiene unos secretos súper guardados que me los ha dado poco a poco para yo enseñárselo a ustedes la verdad amigos que no me esperaba tanta tanta belleza en este bello jardín y quiero compartirlos con ustedes para que ustedes también aprendan a cuidar estas plantas que son tan hermosas plantas que florecen casi todo el año son plantas fáciles de cuidar todo depende de usted como las cuide bueno jardineros aquí me voy a quedar disfrutando de este bello jardín quiero hacer un pequeño recorrido otra vez sobre estas rosas que son tan hermosas y tan fáciles de cuidar la verdad amigos que poco a poco estoy encontrando tesoros escondidos aquí en la ciudad de Barranquilla y se los voy a ir mostrando amigos este jardín es el jardín del sueño de muchísimas personas como ya lo dije anteriormente y cuando amigos yo estoy aquí ustedes no se imaginan como me siento al ver tanta belleza tantas flores tan hermosas flores que nunca me imaginé haber visto en mi vida y aquí están todas todas las flores en estas plantas tan maravillosas en un próximo video les voy a enseñar como el señor Roberto hace para que estas plantas tengan muchas flores en una sola planta o sea vamos a hacer injertos amigos es tan facilito de hacer y la verdad que si usted lo hace paso a paso vas a tener muchos colores de flores en una sola planta que yo ya estoy aprendiendo así que amigos muy pendiente en los futuros videos porque aquí usted va a aprender de todo y si usted quiere un jardín así como este amigos vas a ver que vas a aprender porque aquí vamos a enseñar el paso a paso este jardín es maravilloso estos colores de flores son de envidia pero envidia de la buena miren este jardín amigos yo lo enseñé hace poco y quise volver a mostrarlo aprovechando que volví nuevamente a conocer estos hermosos bonsai de las veraneras y quise seguir mostrándole a ustedes porque uno no se cansa de ver estas plantas tan espectaculares es que amigos este es un tour para que ustedes lo disfruten para que se den cuenta de que estas plantas si pueden estar en climas altamente cálidos ya que estas plantas pues son plantas desérticas y son plantas que de verdad son muy fáciles de cuidar las mías amigos no le había dado el cuidado que de verdad se merecían y por eso no me florecían pero ya con la experiencia y con el experto que es el señor Roberto y su amigo José llegaron a mi casa a hacer que mis plantas vuelvan a ser como las de él así que mis amigos muy pendientes porque próximamente les voy a mostrar como salvaron mis rosas del desierto y aunque usted no lo crea ya empezaron a florecer en menos de ocho días así como lo oyen en menos de ocho días ya mis rosas tienen flores cuando creo que una sola vez en el año me florecieron y si usted quiere tener esas plantas así llenas de flores todos los años debe estar muy pendiente en mis videos para que aprendan sobre los cuidados de estas maravillosas plantas y no solo de estas plantas sino de todas las plantas porque amigos lo que se viene va a ser buenísimo empezando desde el sustrato y los fertilizantes que me ha regalado este gran amigo miren estas plantas tan lindas estos árboles ustedes no se van a imaginar pero estos árboles así de alto los voy a tener próximamente en mi jardín voy a esperar unos tres o cuatro meses que ya retoñen porque amigos estos árboles van para mi jardín estos no los míos bueno jardineros muchísimas gracias por ver el video completico les mostré estos bellos bonsais del señor Roberto ya nos enseñó sobre sus cuidados y bueno quería darle un pequeño tour de estas hermosas plantas señor Roberto muchísimas gracias por la invitación dale muchas gracias gracias a ti bueno ya saben amigos vean el video completico y lo comparten con amigos y familiares nos vemos gracias